Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más en el cual os voy a seguir enseñando la beta de Battlefield Hardline pero esta vez vamos a cambiar de modo, en vez del modo atraco vamos a ir al modo puente, ¿vale? Los vehículos marcados están desperdigados por el nivel, tanto polis como delincuentes deben capturar los vehículos objetivo y conducirlos a gran velocidad para reducir los tickets del otro equipo. Es un sistema similar al del clásico conquista, pero aquí los puntos de control se mueven a toda velocidad con lo cual si los puntos de control se mueven a toda velocidad es mejor ir con vehículos que no andando, lógicamente. Así que vamos a ello. Modo puente, a ver que tal se nos da este modo de juego. El primero la verdad no se nos dio muy bien al principio, luego al final lo hicimos bastante bien, pero bueno, el mapa es trampa de arena. Soy rango 3 y la partida ya está empezada. Malo. Vamos a ir con mecánico y... Y ya está. Y vamos a ir a coger... ¡Oh! Somos polis, cogemos una moto. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¡Vamos ya, venga! ¡Uy, uy, uy, un poquito de baja, ahí! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Otro muerto, venga ¡Woohoo! Vale, está apunteado y tenemos que ir Pues eso Lo que tenemos que hacer es ir corriendo Voy a ir a tope Para que no nos cafen Uy, que me voy Me voy el mapa Con música ahí de fondo, mazo de guapa Yo no puedo hacer más, nada más que Esto lo tenemos ya puenteado ¡Hala! Me han reventado ¿Quién me ha reventado? ¡Hala! Pero que me ha metido un toro a la cabeza No, no hay un avión, no, hombre Es un coche policía, venga Vamos por aquí Y de momento vamos ganando O vamos perdiendo Tenemos menos puntos Bueno, vamos perdiendo de por mucho Ya Bueno, pues es llegar Y que nos revienten la cabeza Pero así ha sido Bueno, este modo está guapo Pero si lo hacemos bien, claro Si no O freno nos revientan A ver, hay que ir a por otro Y me dejan solo, tío No sé qué Y me dejan solo Pero como, pero como sois así Madre mía I hit a suspect Suspect down ¿Y por qué voy con una escopeta? Pues nada, voy a ir andando Joder, que paliza nos están dando, tío O sea No entiendo la gente que hay que ir a por Es que lo están haciendo yo Perfecto Hay que coger un coche Y ya está Es que no hay más, tío No es muy difícil Y aquí lo único que hay que hacer es Tirar para adelante No hay más Bien, cogemos A, C y D Perfecto Si quieres, sube Mira, me han dado un battle pack De bronce Perfecto Ya está Poco más hay que hacer O sea, nosotros tenemos A A, C y D Bueno, D ya no Guau, que me voy La he liado, la he liado yo La he liado La tenía que liar, o sea A ver, no veo Ahora, mecánico No ves que está solo, tío No ves que está solo, tío O sea, no hay que ser un genio para ver que está solo Llévame a Adam, anda Llévame a Que ahora es el camión otra vez Ya está, volvemos a coger el camión Ya está, ahora tenemos A, B, C y D Venga, va Va, remontad, épica ¿Os imagináis que remontamos? Tenemos todo, tenemos los cinco Moneda de puente al volante Bueno, ha estallado No pasa nada, me han reventado Venga, va, va, va Buah, nos han capturado ahora A, C y E Bueno, todavía podemos Quita, hombre, pesado Pregunta aclaro Pregunta aclaro No he podido, no he podido Estábamos ahí en base Va, 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 equipo, va Venga, que podemos Da igual, me ha matado, pero yo le he reventado Él también, ¿no? No puede ser, le he visto, me he ido, le he visto, me voy, me quedo, ¿qué hago? Ah, me voy a coger A y B Tenía que haber cogido B Ahí Bueno, tenemos B, D y ¿Quién coge A? ¿Dónde está A? No puedo coger E Suspect eliminado Buah, tienen A, B y C ellos Oh, toma ¡Pum! Patrulla eliminada Venga, acelera, acelera, acelera Vamos que ganamos ¡Sí, señor! Vamos ya, partida ganada 15-8 Perfecto Bien, 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 nos ponemos en... Bueno, queda primer y todo Madre mía Si parezco hasta bueno y todo Vale, vale, vamos a hacer dos partidas de puente Si, son 14 minutitos Yo creo que para dos, vale Y a ver si se me da tan bien como la primera Seguimos en trampas de arena Voy a seguir con este Y vamos a coger el sedanto ¡Vamos! Venga, va, va Vale, somos delincuentes ahora Lo mismo, capturar y conservar los vehículos Para que nos den punto Ya está Venga, vamos a coger Venga, bamboi Te dejo esa, tío Y no voy a llegar Bueno, da igual De momento tenemos A, B, I Vale, voy a ir a por C Tenemos A, B, D Y voy a ir a por C Y ahí la gente de esa trinchera Vale, de momento empezamos ganando Que eso es muy bueno Ala, fuera Vale, ah, ya la han cogido Madre mía, estoy dando vueltas Por dar vueltas Ahora tenemos A C Y E No me deje subir, eh Que malo Buah, tenemos todas Las cinco Perfecto Ala, así Así Voy a coger B O sea, D Ahí, ahí, capturando Y nuestra Perfecto El coche está un poco destruido Pero bueno, no pasa nada Lo importante es que tenemos Bueno, que le hemos quitado ya La mitad de Todos los puntos que tienen O sea Estamos haciendo la mejor partida Ahora mismo, eh Ah, voy por aquí, chaval Eso es Nada, esto es eso Se trata de Ya tenemos los cinco otra vez Se trata de coger Todos los puntos posibles O los cinco coches Si se puede Y ir dando vueltas Sin que Sin que os pillen Ni os destrozan el coche Y ya está Y les quedan Ciento noventa y tres puntos Bueno, ciento ochenta Y demás Qué paliza Al principio Se nos ha dado mal Le he tenido que tirar ahí Del carro un poco Cómo me la han liado, eh Ahí hay Por un lado No Que me la lían Me la han liado He sido muy idiota Ahí He sido muy idiota De intentar atropellarle Y no me ha servido de nada Pero bueno Me busco en el helicóptero ¿A qué le doy? No Uh Uh Que me se ha matado Me ha faltado el big boss Va, venga Qué recuperar Bueno Les queda 97 puntos O sea Recuperar poco La verdad Estrella Servicio MP5K Bronce Venga Va Lo que pasa es que Teniendo dos Poco Vamos a hacer Encima Me he metido en la casa Intentando meterme en la casa Rápido Pero no Hay los policías Que nos la están liando Al final Madu Te dejo ver Venga Te dejo a ti B Veis que no he impactado Pero no lo he reventado Digo yo Lo reviento ahí Es que van cuatro Un coche Me he matado Uno que estaba en el suelo Que he espabilado Rango 11 Uh No No Fix This Thing Doctor They were on fire Un coche Deja À Te drugs Do Va, venga Hay que recuperarse Ahora mismo tenemos A y B No lo he matado Pero que dices como no En serio, como no he podido matar a ese Si, me ha venido Con la UMP45 y que Ahí está Cojo, eh Y me voy con él, venga A ver, ve ¿Eres tonto o eres tonto, ve? A lo mejor eres tonto Yo te había dado cuenta, ¿sabes? Vale, tenemos B Y ellos tienen Ah, bueno, el G Tienen que coger los nuestros No hay más Si no, nos van a ir quitando puntos Moneda de puente al balante Si no capturamos Nos van a ir quitando puntos Nos han reventado Ahora es el momento de ir a por los otros tres Macho, es que somos tontos Somos tontos, sinceramente Ahora es cuando tenemos que ir a por A A por E Y a por C Y estamos aquí pegándonos No, lo importante es capturar Vale, suena la música de que Ya estamos cerca de terminar la partida Porque les quedan 27 puntos a ellos Buah, y nos han quitado C No, y no le he matado Tío, pero ¿por qué? Que mal se me... O sea, la otra partida La primera partida Primero Líder aquí De la partida Y en esta mal Bueno, no hemos terminado todavía Venga Me subo contigo, chaval Si me llevas a C Hasta lo cojo Ya está 3 puntos 2 1 Ya está Bien Esta vez 6-7 No lo he hecho tan bien Como en la primera partida He hecho 15-algo No me acuerdo realmente Ahora mismo Subimos de rango A nivel 7 Subimos al 8 No Nos quedamos en el 7 Y hemos quedado, bueno Décimos Pero bueno La primera hemos quedado ahí Hemos quedado ahí Primeros Que es lo mejor ahí La primera partida Nos quedamos en todo lo alto Y ya está No, pero la verdad Es que este modo de juego Por comentar un poquito Esta beta y demás El modo de juego De puente Me parece muy Muy bueno Me gusta mucho Y el de atraco también ¿Vale? El de atraco Viene muy bien El de atacar Defender Ir a una base A otra Y eso Y el de puente Porque eso Los objetivos Son directamente Los coches Así que Si estás en Inferioridad Tienes que destruir los coches Y capturarlos Así que nada más Espero que os guste Esta beta De Battlefield Hardline Si queréis jugar conmigo Pues en la Playstation 4 Me agregáis And he fans gen Y jugamos Me hacéis la petición De amistad Y jugamos si queréis Hasta el día 8 Recordadlo Y poco más Que espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!